La Academia Noruega de Ciencias y Letras distinguió con el premio Abel o Nobel de Matemáticas a la estadounidense Karen Juninbeck por su trabajo sobre análisis geométrico y teoría gaugue. El presidente del comité señaló que la profesora emérita de la Universidad de Texas en Austin recibirá el galardón, creado en 2002 porque con su trabajo, dice, ha transformado drásticamente el paisaje matemático. En información difundida por la agencia Europa Press, se destacan los logros de la académica en ecuaciones diferenciales parciales geométricas, teoría de los indicadores y sistemas integrables y por el impacto fundamental de su trabajo en el análisis, la geometría y la física matemática. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.